Música Yo siento en mi corazón una otra vez en tu corazón Porque sé que tu amor no es para mí Música Porque me queda mi vida la esperanza Música De amarte con pasión con felicidad Música Porque me queda mi vida la esperanza Música De amarte con pasión con felicidad Música Te quiero mi vida, te quiero con locura Música Y tu honor es la paz de mi amor Música Te importa mi vida, así que no me quieras Música Yo te amo y deseo que seas muy feliz Música Música No importa mi vida, así que no me quieras Música Yo te amo y deseo que seas muy feliz Música No importa mi vida, así que no me quieras Música Yo te amo y deseo que seas muy feliz Música 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 Música